Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a ver como instalar los DLC y los updates de los juegos Como instalar los mods y el archivo del shader caché para los juegos Este video es gracias a que algunos usuarios han tenido la duda de como hacer esto Y bueno es un proceso muy fácil que en este video vamos a resolverlo Así que vamos para allá Lo primero que todo es checar, bueno obviamente que nuestro juego no tenga ningún DLC o update instalado Para esto ya sea aquí donde dice Addons Podemos checar que no nos marque nada, tanto DLC como updates En caso de tenerlos pues ya no hay necesidad de instalarlo Otra es darle clic derecho, irnos a propiedades Y aquí nos va a mostrar todo lo que tenemos instalado para este juego En este caso yo nada más tengo los diferentes mods que he ido descargando Pero no tengo ningún DLC, ningún update Entonces bueno, podemos darle OK para cerrar esta ventanita Y lo que tenemos que hacer es irnos al menú File Y darle clic en la primera opción Nos va a abrir esta ventanita Nos vamos a la ubicación donde tenemos el DLC o el update que tenemos que instalar En este caso yo aquí tengo los DLCs, update y el juego Y bueno, ya aquí obviamente tenemos que ir instalando archivo por archivo Depende el número de DLCs, de updates que tengamos Por ejemplo aquí lo primero que voy a hacer, voy a seleccionar este archivo Le voy a dar abrir Y le voy a dar en instalar Aquí va a mostrar esta pequeña ventana de progreso donde lo voy a ir instalando Dependiendo del tamaño del archivo va a ser el tiempo que va a tardar en instalarse Aquí ya nos dijo que ya lo instaló Podemos dar OK Va a refrescar la lista de juegos Y ya nos va a aparecer aquí el update Volvemos a irnos aquí al menú File De nuevo la primera opción Y seleccionamos, en este caso Yo voy a seleccionar el Multiplayer Pack número 1 Le voy a dar en abrir E instalar De igual forma lo voy a instalar Le damos OK Y ya nos tiene que ir apareciendo aquí como DLC 1 Y por último voy a volverme a ir Y voy a instalar el último Multiplayer Pack 2 Le doy en abrir Le doy en instalar Y listo Ya se instala Le damos OK Y ya va a quedar DLC 1 y 2 Y el update 1.4.0 Vamos a propiedades Y aquí podemos tanto habilitarlos como deshabilitarlos Marcando o desmarcando la casillita Los puedo marcar, habilitar o deshabilitar A gusto Porque hay juegos que no corren bien con los updates o con los DLC Porque todavía no están completamente soportados por el emulador Entonces simplemente desmarcándolos Los podemos deshabilitar Obviamente Yo aquí tengo todo en mi misma carpeta Tanto DLC como updates Y algunos medio tienen el nombre Otros no Hay veces que uno no sabe ni qué archivo es Pero de entrada Obviamente son los archivos que pesan menos que el juego El juego en sí pesa 6.35 GB Los archivos tienen menos Menos peso Pero ustedes también los pueden identificar Al momento de descargarlos Cambiándoles el nombre Nos pueden poner aquí Por ejemplo Luigi's Mansion 3 DLC 1.4.0 Por ejemplo Para poderlo identificar De hecho los pueden tener en otras carpetas Pueden tener en otro lado Con una carpeta que diga DLC Y el archivo adentro por ejemplo Yo aquí la verdad es que Ya sé identificarlos Porque son los archivos que Que pertenecen al mismo juego Pero tienen un menor peso Entonces ya depende de cada quien Como mantenga ordenados estos archivos Yo aquí no tengo ningún problema Teniéndolos todos en la misma carpeta Y simplemente irlos instalando Y bueno Con esto ya tenemos los DLC Y los updates instalados Ahora para instalar los modes Simplemente nos vamos A cualquiera de los juegos Le damos clic derecho Y le vamos a dar Opet Mode Data Location Nos va a abrir la carpeta del juego Y aquí simplemente tenemos que Copiar la carpetita Que nosotros nos descargamos del DLC Y copiarla Por ejemplo Si yo tuviera esta carpeta Acá afuera Copiar Y pegarla Lo único que tengo que hacer Es moverla Arrastrarla a esta carpeta Aquí obviamente como ya la tengo Así que si quiero reemplazar los archivos Y listo Ya simplemente es copiar la carpetita Y ya está el mode instalado Puedo copiar todos los modes Que me haya descargado Y obviamente Cada ubicación de juego Es diferente Aquí lo ubicamos por el código del juego Que es una serie de números y letras Y podemos comprobar que sea el juego Viendo aquí en el emulador Abajo del nombre Regularmente nos va a aparecer El mismo código Entonces con eso ya estamos seguros Que sea la misma ubicación Y una vez copiando todas las carpetitas Podemos cerrar esto Y por último Para copiar el shader caché De igual forma vamos a tener un archivo Que ya nos vamos a haber descargado De igual forma nos vamos al juego Clic derecho Y le vamos a dar en Open Transferable Shader Caché De igual forma nos va a abrir Una carpeta Donde en esta sí Están todos los shaders De todos los juegos Y simplemente tenemos que hacer lo mismo Copiar y pegar el archivo En esta carpeta Y ya tenemos el shader caché Para el juego Lo mismo que con los DLC Los updates En el juego Dándole clic derecho Y en propiedades Podemos habilitarlos Y deshabilitarlos Obviamente marcando la casilla O desmarcándola Y con esto se habilitan O se deshabilitan Y una vez Configurándole todo como está Podemos darle en ok Para que se cierre esta ventana Se refresca La lista de juegos Y ya nos tiene que aparecer Aquí si están habilitados O deshabilitados Y por último Si queremos Desinstalar un DLC Un update Igual en cualquier juego Nos damos clic derecho Y nos vamos a la opción De remover Y aquí podemos remover Los updates Podemos remover Todos los DLC Podemos remover El shader caché Y podemos quitar La configuración Para cada juego La configuración individual Para cada juego O remover Todo el contenido Completo Para que el juego Quede sin update Sin DLC Sin shader caché Y sin configuraciones Entonces aquí ya pueden ir Removiendo los archivos Que ustedes creen Que no necesitan En dado caso De que por X razón Vayan a quitar un juego Porque ya no lo quieren Pero pues tienen instalado El DLC O el update Pues aquí Simplemente le dan A la última opción Y se va a borrar Todas las configuraciones Y todos los archivos Y todos los archivos Que hemos instalado Para ese juego Y posteriormente Ya podemos quitar El juego De nuestra carpeta Borrarlo Eliminarlo Para liberar espacio En dado caso De que nos sirva Ese espacio Para otro juego Posterior Que tengamos ganas De probar Entonces bueno Básicamente Esto sería todo Como pueden ver Son opciones Muy sencillas De todas maneras Déjenme sus comentarios Yo les voy a tratar De resolver Cualquier duda Que tengan Y bueno No se les olvide De darle like Compartir Suscribirse Apoyarse al canal Y bueno Voy a tratar De estar Constando Todas sus dudas En los comentarios Y bueno Nos vemos En el próximo video